que los normalistas de Ayotzinapa estén con vida. Esto vale la pena comentarlo con con Bidulfo Rosales, perdón, él es defensor legal de los padres y familiares de los desaparecidos. Bidulfo, abogado, te agradezco mucho, como siempre, un saludo cordial. Pepe, buenas tardes, a la orden. Gracias, ¿Cómo reciben este informe, Bidulfo, este informe que da a conocer Alejandro Encinas? Pues mira, Pepe, es un informe grande, es un informe, pues, complejo, el cual nosotros ahorita estamos en proceso de análisis, no podemos dar a una posición sobre el mismo, es cuestión de que podamos hacer una revisión exhaustiva, hay varios elementos que tenemos que valorar, varios elementos que salen en el informe, que tienen que ser motivo de un análisis integral de todos. Pero están ustedes en principio, abuelo de pájaro, están ustedes a reserva de profundizar el análisis, a lo cual tienen todo el derecho, claro, ¿están ustedes conformes con estas conclusiones? Mira, creo que el informe abona a la investigación, va a ayudar a la investigación, hay elementos importantes, muy relevantes en la investigación, ahora, respecto de si nosotros estamos conformes o no con este informe, tenemos nosotros que hacer un análisis más exhaustivo, por ejemplo, el hecho de que se diga que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida, eso amerita un análisis mayor, hay elementos que aparecen en el informe con el que el gobierno pretende sustentar esta afirmación, elementos que nosotros tendríamos que analizar de manera integral y de conjunto, como te lo van a pedir ustedes un encuentro directo con Alejandro Encinas, en este caso, el que hace el que hace cabeza en toda esta investigación por parte del gobierno del presidente López Obrador. Sí, definitivamente, pero bueno, esto será ya después de tener una valoración nosotros y ver si tenemos disensos respecto al informe, pues ya estaremos hablando con Alejandro. Ahora, Vidulfo, lo que no acaba es la exigencia de justicia, ¿está, estoy en lo correcto? Sí, efectivamente, bueno, más allá de lo que pueda contener el informe, lo cierto es que, pues, han identificado al día de hoy solamente tres de los cuarenta y tres estudiantes, ¿verdad? El resto, pues, no sabemos todavía de su paradero, no sabemos todavía, no hay contundencia respecto a lo que haya pasado con ellos, y lo más importante es dónde están, o la prueba científica indubitable de qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Eso no se tiene al día de hoy, entonces vamos a seguir en esa exigencia de verdad y de justicia. ¿Qué sigue para ustedes, los padres y los familiares? Bueno, y en este caso tú los representas, ¿qué sigue para los familiares de los cuarenta y tres desaparecidos? ¿Qué sigue? Mira, lo que sigue es poder seguir exigiendo, como ya el mismo informe lo refleja, que se disipen esos obstáculos que hay en la investigación. Yo creo que hoy Alejandro, si nos apuntó los obstáculos que se están presentando en las investigaciones, y lo que nosotros queremos es que que no haya esos obstáculos, que esas que estas instituciones que están obstaculizando puedan haber mayor dinamismo y pueda haber mayor compromiso con la investigación. ¿Cuándo tendrán ustedes listo un análisis más profundo de los dieciséis puntos que constituyen las conclusiones del informe sobre el caso Ayotzinapa dado a conocer hoy? Mire, yo creo que el día veinticinco probablemente de este mes estaremos ya en la actitud de poder darles ya una valoración. Se cumplen ya ocho años, se van a cumplir ocho años, la noche del veintiséis, el día veintiséis y madrugada del veintisiete de lo ocurrido con los normalistas. Sí, efectivamente, ya estaríamos pues en una temporalidad de ocho años, ya han pasado pues mucho tiempo y y eso también es lo que ha digamos llevado a los padres a a una desesperación, a un tema de desgaste, este y y cuatro de estos cuatro años ya con el con el gobierno actual, ¿Verdad? Entonces, también ya ya tenemos mucho tiempo, pero bueno, te insisto, vamos a revisar nosotros este informe, puede ser que tenga elementos relevantes ahí que puedan ayudar en la investigación. Estaremos en contacto, Bidulfo, si nos permites, cuando tengas listo el punto de vista de de los padres y familiares de los cuarenta y tres, para poderlo comentar con el público aquí en Grupo Fórmula, si eres tan amable. Claro que sí, estamos a la orden. Igualmente, Bidulfo, un saludo cordial como siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuéntra más contenido como este en radioformula.mx.